¡Hola, hola estrategas! Llegó ese momento del año en el que los mejores de la región se enfrentan 8 jugadores en la final del sur y 8 jugadores en la final del norte para dar paso a la gran final de Latinoamérica ¡Qué increíble hijupes son que se queda afuera! Donde 4 jugadores de cada región se disputarán los dos boletos para el mundial de TFT Además, para los participantes de las finales regionales habrá más de 10 mil dólares en premios y aquellos que califiquen al mundial podrán pelear por los más de 250 mil dólares en premios que se repartirán entre los mejores jugadores Y el tío Fider lo va a ganar por demolición Si le da el tiempo al 6 al 2 de matar a ese Shaxx ¡No! ¡Porque mira como se cura! ¡Qué increíble! No te pierdas las transmisiones de las finales regionales este 11 y 12 de agosto y la gran final de Latinoamérica el 19 de agosto ¡Somos TFT!